Los criminales dijeron No podemos hacer nada Es verdad, no tenemos carro, tampoco arma Entonces vamos a secuestrar una patrulla, le quitaremos todo Miren, ahí hay una Fueron hacia ellos, estaban conversando El verde se puso justo detrás del carro Uy, está encendido, es mi oportunidad Se subió y los policías ¿A dónde crees que vas? Baja del vehículo ahora, carajos Miren, es el criminal el que el jefe está buscando No se molesten, vine a entregarme Entonces sube al carro o vamos a dispararte El verde se negó Entonces te disparamos Cuando los policías venían, pum, se los llevaron Oye, ¿qué hiciste? Tenía todo bajo control Sí, se nota, claro, ¿cómo no? ¿Dónde lo conseguiste? Estaba estacionado Mira lo que hiciste, a todos has matado Me voy con tu hermano, este no era el trato Como quieras haremos esto sin tu ayuda, anciano El anciano y el criminal neón los dejaron Dejen que se vayan, no lo necesitamos Miren en el carro, hay mucha munición Tómenla todas, iniciemos la misión Se fueron a PIC y casualmente el líder de la CIA Estaba con un agente charlando muy lejos De manera sospechosa, le estaba entregando un montón de cosas Señor, la policía, todo se lo creyó Nunca se enteraron lo que realmente pasó Tú sigue con el plan, se fue y lo siguieron Hay que interceptarlo, lo estrellaron y lo hirieron Bájate de ahí Criminales, ¿qué hacen? Dinos la verdad, ¿cuáles son sus planes? No sabrás qué están hablando Pum, lo tomaron La verdad es que el jefe de la CIA es un tarado No puedo decirle eso si no me matará Si no lo haces, entonces el rojo lo hará Está bien, él fue quien mató a los policías Y para limpiar su nombre, a ustedes culparía No puedo creerlo, debemos detenerlo ¿Quiere que seamos criminales? De acuerdo, volveré a ser el demente Tú el padre de la tortura Tú el inteligente y tú el que limpia la basura ¿Qué hacemos con el agente? Ahóguenlo en el río Déjamelo a mí, jefe, él es mío Teníamos un trato El trato expiró Lo llevaron en el carro, lo lanzaron y se ahogó Se fueron nuevamente a la central de Peak Miren ese estúpido ¿A dónde? Allí Estaban torturando al criminal Neón ¿Dónde están los criminales? Qué sé yo Debemos ayudarlo Después de lo que nos hizo Es mejor si al Neón lo tenemos de nuestro equipo Lo subieron un carro Maten a esa delincuente, desaparezcan lo lejos Que parezca un accidente Ellos se lo llevaron Y los criminales lo siguieron bien cerca Para evitar que lo maten Hasta aquí llegaste tú Di tus últimas palabras Claro que sí Miren a su espalda Empezó el tiroteo Criminales con paredes Daban piso a policías Tomen eso, se merecen Activen las alarmas Avisen a la central Los criminales nos atacan No podemos más Avisaron a la central Se pusieron en marcha Vamos, corra, corran Antes que se vayan Se subieron a los carros Y se fueron corriendo Tomen todas las armas Los quiero ver muertos Mientras tanto seguían pepeando Oigan, ustedes cinco ¿Qué les está pasando? ¿Por qué me rescatan si yo me vengué? Más bien ayúdanos Luego te explicaré Tomó un arma y a todos se ayudó Los eliminaron Listo, terminó No lo creo Miren, vienen más refuerzos Vamos, corran Tengo un plan Aquí lo perderemos Alcanzaron a huir en catapulta Carajos Mataron a mis hombres Y luego se escaparon ¿Con que eso es lo que quieren? Ok, como quieras A partir de ahora Inicia la guerra Ok, aquí se termina esta historia Si quieres otra parte Coméntalo ahora Winner Max